¡Hola! ¡Buenos días! A ver, ¿qué es esto? Parece una pizza Destinatorio de Escuela Infantil y Patitos De mi cole Estimados compañeros de la Escuela Infantil y Patitos 2 Esperamos que estéis bien Os trasladamos nuevamente nuestra enhorabuena Por haber sido reconocido como una de las mejores escuelas infantiles de 2023 Por parte de 4 millones de usuarios Que ya han buscado centros educativos en mi cole Sabemos que este reconocimiento Es fruto de un gran esfuerzo de todo el personal del centro Por lo que os damos las gracias Por vuestra gran contribución a la comunidad educativa De la que todos los ciudadanos nos veremos beneficiados Un abrazo de parte de mi cole Vamos a ver, es lo que nos mandan ¡Hala! ¡Mucha platita! Muchas gracias Guardería Patitos La educación de tus hijos comienza aquí Conócenos en patitos.es ¡Gracias! 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 Gracias.